Alcalde, después de finalizar la reunión, ¿qué experiencia le deja? ¿Qué contexto le deja? No, yo siento Héctor que estuvo muy bonita la reunión. Uno, porque hubieron consultas, hubieron preguntas y hubieron posiciones encontradas, pero también hubieron opiniones en cuanto al proyecto que, digamos, Oscar, el presidente de la cooperativa coloneña, fue contundente en el sentido de que él apoya el proyecto porque tiene conocimiento que es un proyecto de desarrollo, un proyecto que viene a traer salud a la comunidad porque estamos hablando del manejo de la basura. Entonces, a veces que hay que tener un poco de paciencia con la gente y tratar de escucharlos a todos, pero definitivamente que el proyecto, como yo les digo, que es un problema que está aquí en la comunidad, está en todas las comunidades y en todo el país. Y lo que yo trato es de ver cómo resolvemos el problema juntos, pero sin confrontaciones, sin pleito. Cuando la gente pregunta es porque quiere saber algo y hay que respetarle la opinión. Entonces, usted pudo ver que aquí hubieron opiniones que unos decían que necesitaban más información, otros decían que no estaban de acuerdo, pero otros dijeron, en el caso de Oscar y otros compañeros, vieron que estaban a favor del proyecto porque sabían que era un proyecto que realmente se necesitaba y que no va a causar problemas ambientales ni va a contaminar. Así es que yo voy a convocar a un cabildo para las cuatro comunidades adyacentes al proyecto y vamos a traer también técnicos. Le vamos a pedir al ingeniero Luqui Medina para que se haga presente, que nos acompañe acá para que los técnicos de Mi Ambiente puedan dar un mensaje y puedan dar una aclaración, si es que la hubiera, porque el terreno está precalificado con muestras de suelo en laboratorios importantes, como el laboratorio Zamorano, donde se precalificó el proyecto. Entonces, yo lo que no quiero es que de repente el proyecto se politice por una cuestión que alguien quiera aprovechar esas cosas, sino que estamos tratando un verdadero problema y usted como ciudadano y como comunicador sabe que es un problema el que tenemos no solo en el municipio de Tocoa, en todo el país el problema de la basura es grande y es un problema serio, entonces hay que tratarlo como tal. Yo por eso mandé a hacer un estudio una vez que tenemos el terreno y el terreno lo compramos con una precalificación que es apto para el proyecto, no estamos improvisando. El diseño está hecho por técnicos que están dando un proyecto que está diseñado a base de expertos en la materia y que nos indica que en ese lugar se puede iniciar un verdadero relleno sanitario para responderle a la población porque todos producimos basura, unos en más cantidad que otros. Las empresas que están llegando a Tocoa no se paran de trabajar, de vender, de producir y todo eso genera basura. Entonces tenemos la obligación como autoridades del municipio de buscarle una solución, pero una solución que sea amigable con el ambiente y que se cumpla con todos los requisitos que manda un verdadero relleno sanitario para tener una ciudad limpia, una ciudad que sea apetito para los inversionistas y que vivamos saludablemente.